Para la obtención de una botella de cava de buena calidad, hace falta seguir un largo proceso. Las uvas se recogen de forma manual en el momento justo de maduración y se transportan los racimos cortados hasta las prensas, introduciéndolos en ellas por la parte superior. Del prensado de las uvas se obtiene el mosto, que se embotella de forma automática. De la misma manera, se coloca un tapón provisional para cerrar las botellas y seguidamente se almacenan en las cavas con poca luz y temperatura controlada, para que envejezcan, algunas incluso varios años, y fermenten de forma adecuada. Hace falta remover las botellas que reposan inclinadas boca abajo para favorecer la sedimentación de los restos en la boca de la botella. Al descorchar la botella por primera vez, la presión del gas creado por la fermentación expulsa los restos acumulados. A continuación, se coloca otro tapón provisional. Las botellas llegan más tarde a otra nueva desgasificación, esta vez totalmente automática. Tras esto, se les coloca el tapón de corcho definitivo, el burlete metálico de seguridad y en la misma cinta transportadora, las botellas de cava llegan a la sección de etiquetado. Allí, siguiendo un proceso completamente automatizado, se etiquetan las botellas de cava y se colocan en cajas de cartón listas para su consumo. ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina